Hola, ¿cómo están? Soy Alex Caffi y los saludo desde mi casa, que es la casa de todos ustedes. La narrativa de Caffi sobre su salida de Sal y el Sol causó revuelo y especulaciones en las redes sociales, llegando incluso a mencionar un castigo sin sueldo debido a desavenencias con Lozano. Ahora la televisora levantó dicho castigo. El periodista decidió dejar su empleo, anunciando el trato recibido. Caffi compartió su desesperación por la falta de empleo, expresando abiertamente su disposición a recibir un milagro laboral después de siete meses de inactividad. Ante esta situación, usuarios de Twitter le ofrecieron sugerencias, destacando entre ellas la posibilidad de abrir su propio canal de YouTube para abordar chismes de famosos. A pesar de las dificultades, Caffi ha decidido retomar su canal de YouTube llamado Villano Visión, aunque su crecimiento ha sido gradual, alcanzando apenas 24 mil suscriptores. Los seguidores de Caffi le han brindado palabras de aliento en redes sociales, instándolo a tener fe en que mejores oportunidades llegarán. En este nuevo capítulo de su vida, Alex Caffi ha optado por mantenerse detrás de la cámara, produciendo videos cortos con voz en off en lugar de presentaciones en vivo. Mientras se enfrenta a este desafío, la comunidad en línea sigue motivándolo, convencida de que el talento y la dedicación del periodista encontrarán su camino hacia el éxito en esta nueva etapa de su carrera. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Laura Bozzo explota contra un programa de televisión tras ser eliminada. La peruana los mandó a rodar a todos. En el siguiente video te dejo los detalles.